Hola, mucho gusto. Soy Ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. ¿Sabías que cuando estás en medio de muchas dificultades es más factible que tomes malas decisiones? Te invito a quedarte en este video para que lo analicemos. Comenzamos. Antes de iniciar con este video, quiero hacerte una invitación al sitio web autopoder.com. Allí vas a encontrar material muy interesante para tu cambio personal. Si quieres iniciar hoy mismo, ve a la sección de regalos y descárgalo. También quiero hacerte una invitación al blog de este canal donde encontrarás todos los temas que hemos tratado. Cuando estamos pasando por situaciones complicadas, todos le pedimos a Dios, la vida o el universo que nos acabe estas de un momento a otro. Y junto con esta ayuda, esperamos que lleguen nuevas oportunidades para cambiar nuestra vida. ¿Pero sabías que en su mayoría, cuando estamos en estas situaciones críticas, es más factible que estas nuevas oportunidades se conviertan en nuevos fracasos? Para poder entenderlo mejor, tenemos que ser conscientes que todo lo que nos rodea es el reflejo de nuestro mundo interior. Es decir, que todo eso que consideras malo y que estás viviendo en la actualidad, es consecuencia de las decisiones que has tomado anteriormente. Todas las decisiones que tomamos son dirigidas principalmente por nuestras emociones. Si tú, por ejemplo, has sufrido la pérdida de un pariente o quizás una decepción amorosa, lo más seguro es que las decisiones que tomes van a ser erradas. Así pues, cualquier oportunidad que llegue en un momento como estos, no necesariamente va a ser eso una oportunidad, sino que puede ser el principio de una caída. Y es aquí donde cobra sentido el dicho popular que reza que cuando estamos más desesperados, es en el momento en que el diablo aparece. Esto hace clara referencia que si tus emociones están mal, de seguro tu vida va a seguir en picada. Respecto a esto, ya hace más de una década, cuando todo mi mundo se había derrumbado, una de las pocas entradas de dinero que tenía era como webmaster, o para quienes no entiendan, un administrador de sitios de internet. Este trabajo lo estaba realizando para una oficina de abogados internacionales. En una oportunidad, una vez viajé a mi ciudad natal a entrevistarme con uno de estos abogados y de paso cobrar mis honorarios. Y en esa oportunidad conocí a un abogado español al cual le caí muy bien. Incluso me compartió un excelente libro titulado El hombre en busca del sentido último. Este libro, que fue escrito por el autor austriaco, que también es un psiquiatra, Víctor Frank, narra las historias que él vivió en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, este abogado español viajó a su ciudad y días después recibió una llamada telefónica de su parte. Me contó que estaba defendiendo a un señor colombiano en los tribunales españoles. Y este había sido capturado por las autoridades españolas debido a una llamada que hizo donde afirmaba algo como, ¿Cuándo me van a pasar las 15 lucas? Los representantes de la ley española consideraban que, por este señor ser colombiano y decir esta palabra, estaba haciendo referencia a algo más delicado. Tristemente, gran parte del mundo solamente ve a los colombianos como delincuentes que únicamente trafican con sustancias ilícitas. Este abogado fue muy claro y me dijo que él no conocía los antecedentes reales de esta persona, pero que al menos, en lo que hacía referencia a su caso, lo estarían acusando injustamente simplemente por decir la palabra lucas. De hecho, cuando en Colombia se hace referencia a la palabra lucas, en realidad se está hablando del dinero. Adicional a esto, el abogado español me informó que las autoridades habían usado unos métodos estadísticos para analizar estas llamadas. Me pidió que investigara sobre los métodos existentes y el porcentaje de veracidad de los resultados. Si mal no recuerdo, el método empleado era el conocido como análisis de regresión lineal múltiple, el cual arroja un 95% de veracidad en los resultados. Entonces me dediqué a preparar este informe y pues se lo envié al abogado. Unos días después, este abogado me llamó diciéndome que, de acuerdo a la información que le envié, basó su defensa en ese 5% que le faltaba a este método y, por lo tanto, dejaron libre a esta persona. Pues era una injusticia basarse en presunciones lingüísticas para acusar a esta persona. El abogado me dijo que este señor estaba tan agradecido que quería contactarme para enviarme un regalo. Simplemente le dije que muchas gracias y que no era necesario, pues mi trabajo de investigación sobre estos métodos estaba incluido dentro de los honorarios como webmaster. En ese momento, yo estaba mordiendo cable, como decimos en mi país. Estaba pasando necesidades, necesitaba dinero y un regalo no caía nada mal. Pero la verdad me dio temor por lo que dijo el abogado al principio sobre el pasado de esta persona. No se trata de juzgar a nadie, ni mucho menos discriminar. Muchas veces se ha afirmado en este blog que todo el mundo es bienvenido sin importar las ideas o creencias que tenga. Pero a nivel personal, intento llevar mi vida lo más correcta posible bajo la luz de las normas de cada gobierno. La mayoría de personas piensan que las oportunidades hay que aprovecharlas, pero así mismo les va y no muy bien que digamos. Por eso es importante siempre vivir con honor. El honor te permite tener una conciencia tranquila y una paz mental es el pilar del bienestar. Mira, yo he visto gente que tiene todo económicamente, pero no pueden sentarse en una esquina a tomarse un refresco de forma tranquila. No hay nada mejor en esta vida que tratar a todos con amor y respeto y ver cómo te regresan eso mismo. Una persona desesperada no puede pensar correctamente y es por esta razón que cualquier oportunidad que ve la toma y termina hundiéndose más de lo que está. Quizás en este momento me estés preguntando, pero Gabrielito lindo, ¿cómo puedo diferenciar entre las oportunidades que me da la vida a los errores que me puedan terminar de hundir? Cuando uno está desesperado, es bastante complicado diferenciar entre una oportunidad y un desacierto. Y digamos que es fácil para mí, pues llevo trabajando muchos años con las emociones. Recuerdo que cuando todavía era un niño, daban en televisión un programa infantil. Una de mis secciones favoritas de este programa era el de una niña que cuando quería hacer algo siempre preguntaba, ¿Y si hago esto, qué sucederá después? La niña iba visualizando cómo un evento afectaba a otro, tal como al empujar una ficha de dominó, va afectando a otras hasta terminar tumbándolas todas. Entonces creo que lo mejor es que si no tienes experiencia en estos temas de las emociones, lo mejor es preguntarte esto. Si hago esto, ¿qué sucederá después? Y visualizar las consecuencias de tus actos. Muchas personas puede que te digan, no es que si te haces esta pregunta, tal vez te paralices y no hagas nada a la final. Y así estarías dejando pasar oportunidades que te puedan sacar de donde estás. En esto también es muy importante que aprendas a escuchar tu intuición. La intuición es esa pequeña vocecita. En realidad es una pequeña emoción muy sutil que te informa que algo está mal o algo es estupendo. Así que quiero animarte a través de esta información a que seas muy cauteloso con todas las oportunidades que llegan a tus manos. Lo más sabio que puedes llegar a hacer con tu vida es no esperar a que todo esté mal para allí sí actuar. Comienza entonces desde hoy mismo a trabajar con tu cambio emocional para que en el futuro recojas el bienestar. Para finalizar, ¿sabías que cuando planificas tus actividades evitas tomar decisiones a último momento, minimizando así posibles errores? Adicionalmente, un agradecimiento muy especial a mi hija Isabelita que está ya detrás de cámara y que me viene apoyando en todo este proceso de grabación desde el año 2019. Y como siempre, un saludo muy afectivo y una bienvenida a todos los nuevos amigos y amigas que se suscriben cada semana a este canal. Muchas gracias por todo ese apoyo y pues para las personas que no les gusta esta información, por los motivos que tengan, muchas gracias de todo corazón por tomarse su tiempo y ver estos videos. Si eres nuevo por aquí, tal vez te estés preguntando, bueno, ¿por qué este canal se hace llamar Ingeniero Gabriel Salazar? ¿Qué clase de nombre es ese? Y lo más importante, ¿por qué un ingeniero habla sobre emociones y temas de psicología? Para eso te invito a ver la sección de preguntas frecuentes volumen 1 y 2 que las vas a encontrar en la descripción de este video. Espero que te estés cuidando, pues tú eres una persona que vale mucho y si piensas ayudar a alguien, nunca uses intermediarios, pues esos recursos se van a perder. Hazlo directamente con esa o esas personas que quieres ayudar y recuerda que a las crisis no se sobrevive a través de la fuerza, sino a través de la inteligencia. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente video del blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!